Música Quien dispone de algunos días sobre finales de este mes puede tomar nota de la propuesta de viajes y turismo que lleva la denominación de Semana Santa en Cuba con fecha especial de salida el 31 de marzo. El paquete, realmente muy atractivo, contempla los pasajes aéreos, dos noches en La Habana con desayuno, seis en Varadero con el régimen All Inclusive en hoteles Melia, Iberostar y Palmeras, además de los traslados, asistencia al viajero y visa de Cuba. La posibilidad de pagar el viaje en 12 cuotas con tarjetas lo hace muy atractivo, además de conocer este lugar lleno de historia y placer que invita a descubrirlo. Cuba es un país apasionante con hermosas playas tropicales, escasa presión urbanística y muy buena gente. La temporada baja, con precios excepcionales y promociones irrepetibles, está a punto de comenzar y en Cubadis les esperan para asesorarle. Hasta el próximo viaje.